¡Suscríbete al canal! Sus propias cosas, su propio modo de juego Todo, todo, todo lo hace un poco diferente Así que pues diría yo que es una copia Porque pues se asemeja a Clash Royale Pero no es que lo sea Este juego está muy, muy bien logrado Como están viendo ustedes en pantalla Van a tener algunas partidas ahí Para que ustedes mismos saquen sus conclusiones El juego está en la Play Store Les voy a dejar la descripción En la descripción les voy a dejar la descarga Para que vayan, se pasen por ahí por la descripción Y ingresen a la Play Store y lo descarguen Para mí, como les digo, está muy bien logrado Tiene unos gráficos muy buenos Unos gráficos excelentes El modo de juego es casi similar a Clash Royale Pero tenemos, como pueden ver al lado izquierdo Hay uno que se está llenando que es amarillo Son como diría yo los bárbaros de Clash Royale Y tienen unos poderes, son unos campeones Tienen poderes diferentes Donde podemos ir obteniendo ventaja De hecho, cualquiera de las cartas que nosotros tenemos en el mazo Puede ser un campeón Solo que al ponerlo como campeón Va a tener un poder adicional Y esto pues lo hace un poco muy diferente Lo hace un poco muy diferente Lo hace diferente a Clash Royale Y bueno amigos, pues los voy a dejar ahí con un gameplay Como para que miren Si quieren que haga un video más específico Más a fondo Más explicando todo, toda la mecánica del juego Pues me lo hacen saber y yo lo estaré subiendo Así que pues sin más Los dejo con el resto del gameplay Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!